Buenas tardes, hermanos en el Señor. Les saluda María Auxiliadora desde Puerto Portugal y hoy sábado 13 de julio les invito nuevamente a que nos unamos en oración para el rezo de la coronilla a la Divina Misericordia. Inicialmente les invito a que hagramos un breve silencio, nos pongamos en presencia de Dios e imploremos la asistencia y luz del Espíritu Santo para poder iniciar con gozo, fervor y alegría de corazón el rezo de esta coronilla a la Divina Misericordia. Espíritu Santo, penetra en nuestros corazones, fortalece nuestra debilidad, ilumina nuestra inteligencia, apaga nuestro egoísmo, enséñanos a amar a nuestros hermanos, danos a comprender lo maravilloso de servir a los demás, haznos iglesia viva. Oh Jesús mío, para agradecerte con tantas gracias, te ofrezco el alma y el cuerpo, el intelecto y la voluntad y todos los sentidos de mi corazón con que podría ofrecerte. Jesús me dijo, hija mía, no me has ofrecido lo que es realmente tuyo. Me he ensibismado y he constatado de que amaba a Dios con todas las fuerzas de mi alma y sin poder conocer qué era lo que me había dado al Señor, pregunté. Jesús, dímelo y te lo daré inmediatamente con generosidad del corazón. Jesús me dijo amablemente, hija, dame tu miseria porque es tu propiedad exclusiva. En ese momento, un rayo de luz iluminó mi alma y conocí todo el abismo de mi miseria. En ese mismo momento, me abracé contra el santísimo corazón de Jesús con tanta confianza que aunque tuviera sobre la conciencia los pecados de todos los condenados, no dudaría de la divina misericordia, sino que con el corazón hecho polvo me arrojaría en el abismo de tu misericordia. Creo, oh Jesús, que no me rechazaría, sino que me absolverías con la mano de quien te sustituye. Texto extraído del diario de Santa María Faustina Kowalska. Damos inicio al rezo de la coronilla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste desde el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro y compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos de dificultad no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que por el contrario, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Concluido el rezo de la coronilla, vamos a dar lectura al evangelio correspondiente al día de hoy. El evangelio según San Mateo 10, versículos del 24 al 33. No teman a los que matan el cuerpo. Jesús dijo a sus discípulos, El discípulo no es más que el maestro ni el servidor, más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belzebúd, ¿cuánto más a los de su casa? No los teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchan al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que no puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo le reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos concluido por el día de hoy el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia y la lectura del texto del Evangelio del día. Les invito para que de nuevo nos encontremos y nos reunamos en oración fervorosa. A las 11 de la noche, hora española, para el rezo del Rosario a nuestra Divina Madre del Cielo. Y continuemos arrancando Milagros al Cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!